Es una reunión que se ha organizado a partir del Ministerio de Salud con el objeto de difundir en la comunidad la importancia que tiene la realización de estos estudios de pesquisa neonatal, sobre todo como una metodología preventiva para la detección y el diagnóstico de enfermedades. Enfermedades que se presentan durante la etapa neonatal, pero que tienen un impacto importante en el sistema de salud, ya que cuando no son detectadas a tiempo, estas enfermedades tienen un progreso bastante rápido hacia formas graves, inclusive la muerte de recién nacido. Estas enfermedades son un grupo de enfermedades congénitas, endocrino-metabólicas, que afectan distintos órganos, que tienen distintas formas de presentación. Lo importante es que hay un sistema de detección precoz de estas enfermedades que se realiza durante el periodo neonatal. Justamente ahí es donde radica la importancia de la pesquisa neonatal como un método preventivo, ya que cuando estas enfermedades se diagnostican a tiempo, existe un tratamiento efectivo que en la mayoría de los casos previene por completo la aparición de los síntomas y de las formas graves. La idea es contarles, mostrarles lo que acaba de decir el doctor Marcelo, la importancia de lo que enmarca la ley nacional 26.272, que habla acerca del rastreo de estas enfermedades congénitas, que es una acción sanitaria sencilla que se la puede realizar. Estamos hablando de los primeros días del nacimiento del bebé y cómo nosotros desde el sistema de salud podemos articular las acciones necesarias para que ningún bebé se escape de lo que es la pesquisa neonatal. Nosotros ya venimos trabajando en este tema, lo que se pretende ahora es afianzar más los conocimientos, capacitar más al recurso con la idea de descentralizar tanto la toma de muestra como el diagnóstico de estas patologías y hacer un tratamiento adecuado y un seguimiento en los lugares más distantes y más periféricos de la provincia. Puede definir un diagnóstico para poder actuar en forma preventiva, pero también resolviendo posibles complicaciones que puedan surgir una vez identificada el tipo de patología. Esto es muy importante, por eso el de sensibilizar a los equipos de salud implica tener la alerta de no dejar de hacer la prueba de extracción de sangre del talón del bebé, una gota de sangre para poder hacer rápido la identificación de la patología si hubiera. Esto es un tema muy importante porque una de las líneas de trabajo que está teniendo el Ministerio de Salud es la identificación temprana primero de todos los posibles riesgos que tiene un neonato, en especial aquellos que nacen en forma prematura, porque sabemos que en nuestra provincia ha disminuido en una forma importante la mortalidad infantil y queremos que también estos mismos porcentajes estén en los neonatos. Sabemos que cuando se identifican los valores de la mortalidad infantil implica también e incluye la mortalidad de los neonatos. A medida que baje esa mortalidad, bajará, seguirá bajando la mortalidad infantil, que somos una de las provincias que ha bajado en forma importante a nivel país.